¡Hm! ¡Sí! ¡Esto sostendrá mi nave mientras hago... cosas malvadas! Debo instalar un baño en mi nave. ¡Hey! ¿Qué hacen ustedes ahí? ¡Oh, mamá mía! ¡Malditos troglotitas! Tal vez mis secuaces tengan mejor suerte. Solo míralos ahí. ¡Oh, mi pobre nave! ¡Esos imbéciles tomaron mi nave y la veneran como una especie de deidad! ¡Quiero que ustedes vayan y la traigan de vuelta! ¡Déjaselo Tiny! ¡Tiny es fuerte! ¡Uma majea majea! ¡Uma majea! ¡Uma majea! ¡Uma majea majea! ¡Uma majea! ¡Uma majea! ¡Uma majea! ¡Uma majea! ¡Uma majea majea! ¡A este paso nunca recuperaré mi nave! ¡Entonces solo queda una opción! ¿Madre? ¡Por supuesto! ¡Lo que tú digas, madre! ¡Hola! ¡Soy Engin! El día de hoy robé un video para reaccionar a él. Traten de ver mi reacción en esta pequeña esquina. ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Maki! ¡Muy gracioso! ¡Veámoslo de nuevo para hacer mi video más largo! ¡Crash Bandicoot! ¡Necesito tu ayuda! ¡Oye, monstruo! ¡Aléjate de mi hermano! ¡Ayúdame, Crash! ¡Unos nativos tomaron mi nave y no me puedo deshacer de ellos! ¡Y no me alcanza para mejores secuaces! ¡No ha sido lo mismo desde los últimos juegos! ¡Gracias! ¡Man, ¡Ya está! ¡Estoy muy agradecido, Crash! Tal vez mamá tenía razón. No eres tan malo como yo pensaba que eras. Tal vez en buenos tiempos podríamos ser... ¡Mi nave! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Soy yo! ¡Magic! ¡Vamos a salvar Christmas! ¿Qué?